Tortuga Mareña Tortuga Mareña Ella es tortuga de mar La sube a nidar La sube a nidar La sube a nidar Tortuga Mareña Tortuga Mareña Tortuga Mareña Poner tu huevo en la arena Poner tu huevo en la arena Tortuga Mareña Poner tu huevo en la arena Mantares del Patífico Tortuga Mareña Poner tu huevo en la arena 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 Ay, en la arena Ay, en la arena Ay, en la arena Ay, tortuguita Ay, mareña Ay, mareña Ay, mareña Ay, mareña Ay, mareña Ay, mareña Poner tu huevo en la arena Ay, tortuguita Ay, tortuguita Ay, tortuguita Ay, mareña Ay, mareña Poner tu huevo en la arena Ay, mareña Ay, mareña Ay, mareña Ay, mareña Ay, tortuguita Ay, tortuguita Ay, mareña Ay, mareña Ay, mareña Poner tu huevo en la arena ¡Aquí en la arena! ¡Aquí en la arena!